...una noche, me da aquí gente, y se llama Nocturno Tour. Nocturno Tour, de los noches que buscamos por ahí, jugando con fuego. Y es un poco marciano, la verdad. Nocturno Tour, de los noches que buscamos por ahí, jugando con fuego. Había cielo, había hierba, había sombra y había nieve, pero a mi hostal no vinieron los vampiros y pude, pude seguir tranquilo. Nocturno Tour, de los noches que buscamos por ahí, jugando con fuego. Nocturno Tour, de los noches que buscamos por ahí, jugando con fuego. De marrón coronel al Perúez, y entre tanta niebla no lo pude ver. Luego, empecé a descender. Y en el descenso, no sé, te creí, te llegué a ver. La bicicleta en el desguate y yo he perdido en ninguna parte. Ninguna parte. Con arrastre, ni cifrillo, ni victoria, ni jersey. En jersey, ni jersey amarillo. No nos vamos a olvidar de la carretera, en el sentido de que todos volvemos y en que todos vamos. La carretera, de ruedas. 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 Recuerdo un viaje, era de la capital a mi ciudad Estaba de una grande pero nunca comparable a la ciudad capital Me iba a dar un recital y recital y una bailarina Y poco más que contar, si no es amistad Recuerdo un viaje, era una madre, un padre y un niño Y jugaban a contar montañas Montaña mía, montaña para mamar Montaña tuya, montaña para mamar Montaña mía, montaña para mamar Montaña tuya, montaña para mamar Ahora todas las mías, dijo el grito Para vivir en todas las hijas, le preguntó la madre Para tenerla, respondió el grito Eran argentinos Luego es para que los semestres de mi café Se compraron algo El niño se durmió Llegamos a mi ciudad, no me despedí de ellos Pero ahora siempre que viajo Le dedico a cantar montañas Como el niño, como el niño Como el niño ese Que ya nunca se ve Pero ahora siempre que viajo Le dedico a cantar montañas Como el niño, como el niño Como el niño ese Que hay un placerante A ver, me despedí de Orikei Como el niño ese ¡Gracias! ¡Gracias!